La venta de Memorial Day empieza ya en Natural Furniture Liquidators. Enormes descuentos en toda la tienda. Además, financiamiento sin importar su crédito. Colchones Memory Foam tamaño Queen con base ajustable a $699 dólares. Recámara de 5 piezas tamaño Queen a solo $788 con la cómoda de regalo. Compre cualquier sofá y le regalamos el Lab Seed. Enorme comedor con bancos a solo $999. Natural Furniture Liquidators. Cuando se trate precio, calidad y selección, nadie le gana a Shorty. Natural Furniture Liquidators.